Un gusto saludarlos, mi nombre es Patricia Bonilla. Tengo a cargo el Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial de Costa Rica. Nos complace mucho poder brindarles el día de hoy esta capacitación del sistema Nexus, el cual es un buscador gratuito de jurisprudencia, actas circulares y otros avisos del Poder Judicial. Esta capacitación está orientada a enseñar diversas técnicas de búsqueda de información y otras funcionalidades de la herramienta, de forma tal que las personas puedan sacar un mayor provecho de todo lo que ofrece esta plataforma. Para ingresar a Nexus podemos hacerlo a través de la dirección nexuspj.poder-judicial.go.cr O bien, en el buscador pueden incorporar Nexus Poder Judicial y lo llevarán acá donde está el enlace para ingresar de manera directa al sistema Nexus. Lo que se nos muestra acá es la pantalla inicial del sistema, donde encontrarán una barra de búsqueda muy similar a la que tienen otros buscadores, un enlace que nos lleva a la búsqueda avanzada, más información. Aquí podrán ingresar y encontrar videos y otra información relacionada con el sistema y otros elementos que tenemos acá en el menú que posteriormente los vamos a explicar. La búsqueda libre. La búsqueda libre permite localizar documentos que contengan todas las palabras, números o caracteres que digitemos en la barra de búsqueda. Es importante considerar que esta forma es la más amplia y general, ya que muestra todas las resoluciones o documentos que contengan en alguna parte del texto los datos que hemos digitado en ellas. Un buen ejemplo sería el del billete marcado. Vemos cómo acá digitamos la información y al darle Enter o presionar la lupita, nos trae todas aquellas resoluciones que contengan en ellas, ya sea la palabra billete y marcado, en alguna parte del documento. Esta búsqueda es muy amplia. Muchas veces nos trae gran cantidad de resultados, lo que resulta un poco complejo en localizar en ella la información. Para ello, lo que hemos, y en esta capacitación lo que se pretende es darles a ustedes una serie de tips que pueden utilizar para hacer un mejor uso de la herramienta. El primero de ellos sería el uso de comillas. Al poner comillas o entrecomillar dos o más palabras, una frase o un párrafo, se les está indicando al sistema que localice documentos que citen esa información, pero de forma literal y exacta. Eso es muy importante. Siguiendo el ejemplo que vimos anteriormente en la consulta que les mostré hace unos momentos, el término billete marcado nos traía toda aquella información donde estuviera la palabra marcado o billete dentro del documento. Al entrecomillarlo, como lo estoy haciendo acá, vemos cómo nos trae el texto exacto que le estoy poniendo en esta barra. Es decir, nos trae todas aquellas resoluciones donde esté la palabra billete marcado de manera junta. Otro ejemplo que les puedo hacer en este sentido, en esta búsqueda, que es muy, muy práctica. Se da cuando muchas veces uno tiene un párrafo de algún extracto de alguna sentencia, pero desconoce cuál es el número de voto, cuál fue el despacho que la emitió, etcétera. Entonces, tomamos el extracto del párrafo, la información que tenemos, lo copiamos, lo llevamos a la búsqueda libre, lo pegamos y lo entrecomillamos. Vemos que aquí puse al inicio la comilla, al final, perdón, me voy al inicio del texto, lo entrecomillo y le doy Enter o presiono la lupita. Y vemos cómo Nexus nos trae todas las resoluciones o, en este caso, la resolución donde se menciona ese texto, como digo, de manera literal y exacta. Vemos acá donde me aparece el texto. Esta forma de búsqueda entrecomillada es muy práctica para hacer ese tipo de búsquedas literales. La búsqueda por cercanía es otra forma que podemos hacer, llegarle a la información. Permite ubicar textos que contengan las palabras, números o caracteres que le indique la persona usuaria, pero aquí, a diferencia de la anterior, ya no de forma literal, sino en cualquier parte del documento. Eso sí, se debe indicar la cantidad de palabras que uno quiere que exista dentro de un término u otro. A ver, esta es un poquito más compleja de explicar, pero vamos a ver, tal vez, con el ejemplo puede quedar más claro. Sigamos con el ejemplo del billete marcado. Como ustedes vieron anteriormente, si yo ponía billete marcado entrecomillado, me iba a traer aquellas resoluciones donde el billete marcado estuviera, la frase, la palabra o las dos palabras estuvieran juntas. ¿Qué pasa? Que no necesariamente siempre van a estar una al lado del otro. Puede ser que de la forma en que esté redactado, las palabras no estén juntas, sino que estén cerca, pero no, pero no, 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 no un al lado del otro. Para resolver esto, para tener más amplitud en la búsqueda de la información, lo que hacemos es que a la palabra billete marcado entrecomillado le agregamos la virgulilla, que es ese símbolo que ven ahí, que es el rabito que tiene y le llama uno que está encima de la ñ, ese rabito, virgulilla, lo ponemos al lado, la virgulilla del cierre de la comilla y le indicamos un número. El número es la cantidad de palabras que pueden existir entre una palabra y otra, es decir, entre billete y marcado podría haber cierta cantidad de palabras. Si le ponemos el número 8, vemos cómo se nos despliega 255 resultados de información que tiene, cumple con este criterio. Importante que aquí en Nexo yo puedo ir ordenando la información a través de esta, ¿cómo se llama? Esta flechita que está acá. Voy a ordenarla por fecha del documento, puede ser ascendente o descendentemente, pero bueno, estos resultados los ordené por fecha del documento de forma ascendente. Vemos acá como ya no me aparece la palabra billete marcado, como la otra, pero ya aquí billeta previamente marcado, es decir, ya se me empiezan a incorporar otras palabras que no, esta resolución no hubiese salido si no utilizar esta otra forma de búsqueda. Vemos en este ejemplo, como dice billete de 10.000 colones, serie tal, marcado el día anterior por el fiscal Cabeza Saraya. Vemos que entre billete y marcado hay una serie de datos que de no haber utilizado este tipo de búsqueda y hubiese dejado la búsqueda sencilla de entrecomillado, esa información no la hubiese obtenido. De ahí que este tipo de búsqueda resulta muy conveniente. Otro tipo de búsqueda es el uso del asterisco. Se utiliza para ubicar coincidencias parciales de la palabra escrita, de forma tal que el sistema busca todas las palabras que compartan la raíz común. Por ejemplo, en el caso de poblaciones en condición de vulnerabilidad, puede ser que se diga vulnerabilizadas, vulnerables, vulnerable, en condición de vulnerabilidad, etc. Puede ser que dentro de la resolución se las mencione de muchas maneras. Si yo pongo la palabra vulnerables, solamente me van a salir aquellas resoluciones donde esté la palabra textual. Si digito la palabra vulnerabilidad, vemos como también solo me van a traer aquellas donde esté la palabra vulnerabilidad. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve dejando la palabra que comparta la raíz común, es decir, hasta la b, y agregando un asterisco. En el momento que agrego el asterisco, ya se amplían la cantidad de resoluciones que podrían contener esas palabras. Vemos que aquí me salen estas con vulnerabilidad, vulnerable, etc. Ahí me van a seguir saliendo todas las palabras que puedan compartir una raíz común. Para la búsqueda libre, es importante tener en cuenta que para nexos es indiferente que usted incorpore tildes o no en el texto que se vaya a buscar. Por ejemplo, si yo pongo introducción de droga en centro penitenciario, vemos como me trae 282 resultados. Aquí vemos que aquí vemos que hice una búsqueda textual de introducción de droga en centro penitenciario. Si quito la O, vemos que como se mantiene, perdón, si quito la tilde de la O, vemos como me trae los mismos 282 resultados. A esto me refiero, que no importa si ustedes indican centro penitenciario mayúscula, siempre les va a traer la misma cantidad de información. Le es indiferente. Ahora bien, también pueden combinar las técnicas de búsqueda que les mostré anteriormente. Es decir, pueden mezclar la búsqueda por cercanía, el uso de comillas, el uso del asterisco. Todas esas las pueden mezclar en un mismo criterio de búsqueda acá en la barra de búsqueda de nexos. Por ejemplo, ahora puse introducción. Lo voy a poner sin tilde de droga en centro penitenciario. ¿Y qué me interesa? Que además de la búsqueda que estoy haciendo, me interesa que tenga que ver con este tema de introducción de droga, pero que haya sido una mujer la que hizo esa introducción, ¿verdad? Y que en el texto se haya tratado el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Que es la vulnerabilidad de la mujer en este tipo de acciones. Entonces, le pongo el asterisco y vemos como ya aquí estoy haciendo una mezcla de búsqueda de una frase exacta entrecomillada, el dato de mujer y el dato de uso de asterisco con el tema de la palabra vulnerabilidad. Le doy buscar y vemos como me trae 110 resultados, donde en todas estas resoluciones se cuentan con estos criterios que hemos introducido acá arriba. Igual puedo hacerle una búsqueda por cercanía porque puede hacer que a la hora de escribir en la resolución introducción de droga en centro penitenciario hayan intercalado alguna u otra palabra en un centro penitenciario podría ser. Entonces, utilizo la opción de la virgulilla, le pongo el dato 4 y vemos qué pasa. El 4, recuérdese que son la cantidad de palabras que pueden existir entre una y otra de estas palabras que introducen en este entrecomillado. Le doy Enter y vemos que pasamos de 110 resoluciones a 282. Es decir, ampliamos más la posibilidad de búsqueda. Si entramos a la resolución, acá me detengo un momentito antes de entrar a la resolución para explicarles que la pantalla de resultados de Nexus permite ver acá el tema y que trata cada una de estas resoluciones permite ver o filtrar acá espando los filtros. Yo puedo filtrar por despacho, por año o por cualquiera de estas opciones que presentan acá. Entonces, puedo ordenar por fecha del documento, puedo ingresar a la resolución y vemos cómo ya aquí, bueno, nos habla de la introducción de droga al centro penitenciario y todos aquellos criterios que pusimos acá en esta búsqueda. La búsqueda avanzada se ingresa mediante el enlace que se encuentra acá en la pantalla principal o bien por medio de este botón que se encuentra en el menú superior. Ingresamos al darle clic al enlace y vemos que nos aparece el criterio de búsqueda, la opción de criterio de búsqueda. Acá, bueno, es importante que todos estos campos que vemos acá son criterios que podemos hacer búsqueda en Nexus a partir de búsquedas más estructuradas, como llamamos nosotros. Entonces, en este caso el criterio de búsqueda es similar al que hicimos anteriormente en la búsqueda libre, donde yo puedo hacer mezcla de búsquedas. Vamos a ver, como la que hicimos ahora de introducción de droga en centro penitenciario y de mujer vulnerable. Yo vengo y lo coloco acá y le doy buscar y vemos cómo me va a traer los 110 resultados que vimos anteriormente. Entonces, el criterio de búsqueda funciona igual que la barra que vimos en búsqueda libre. Es importante siempre dar limpiar para quitar formas o criterios que hemos ingresado y que no nos vaya a dar resultados inesperados. Por ejemplo, si vamos a, ustedes lo que tienen es el número de expediente. Solamente tienen el número, un número de expediente. Entonces, la búsqueda por expediente se hace en el campo destinado para ese fin acá. Como ven, aquí está el expediente. Es que bien, importante, siempre poner todos los dígitos que completan el 9, el número único de expediente, donde sabemos que los dos primeros dígitos es el año, los seis siguientes dígitos es el consecutivo. Muchas veces tenemos el número y debemos agregar los, digamos, tal vez el número consta de tres dígitos, pero esto, al ser un campo de seis dígitos, tenemos que agregar los ceros que corresponden. Tenemos el código del despacho, que es donde están esos cuatro dígitos, y la materia. Para el ejemplo, tengo que el expediente que voy a buscar es del año 2007, es decir, 07. El código, el consecutivo es el 272, entonces, tengo que agregar los tres ceros, 272. El código del despacho es el 412, tengo que agregar siempre el 0, 412 y guión PE. Esta es la materia penal. Esta es la forma correcta en que se debe ingresar el número del expediente. Si yo quito los ceros, por ejemplo, del consecutivo, aunque deje el 0 del despacho, vemos que no me va a dar resultados. Entonces, acá lo que corresponde es agregar los ceros, los tres ceros que me faltaban, y le doy enter, y ya me va a traer el número de, me va a traer todas aquellas resoluciones asociadas a ese número de expediente. Como les expliqué anteriormente, yo puedo venir, ordenarla por fecha del documento, por número, por despacho, por lo general, ordeno por fecha del documento, y de mayor a menor. De esta forma, eso queda a criterio cada uno, la forma en que quiera ordenarlo, pero aquí podemos ver, digamos, si me voy a las primeras sentencias, aquí está la sentencia de apelación, y podemos ir viendo todo el camino que ha recorrido este expediente, fue a la sala tercera, hay varias resoluciones de la sala tercera, hasta que llega esta última, que fue la que se dio en el año 2019, en la sala casación penal, esta es la forma en que se hace la búsqueda por número de expediente dentro de la búsqueda avanzada. La búsqueda por número de voto, por número de circular, por acuerdo de corte plena o consejo superior, se realiza haciendo una mezcla de diferentes alternativas que tenemos en la búsqueda avanzada. Por ejemplo, si requiero el voto 523 del año 2023 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, tengo que ir buscándolo, yo podría llegar e incorporar acá el número de voto, 523, le doy enter, pero me va a traer 500 resultados de 500 documentos que tienen como número el 523. Entonces, digamos que tenemos que ir limitando un poco más la búsqueda. Entonces, el número del voto, y esto es importante, solo el número del voto, el número de acta o el número de circular se digita acá. El año va en este campo donde dice año, entonces ponemos el año 2023. Ya aquí nos trae, nos limita más la consulta, ¿por qué? Porque nos trae todas aquellas resoluciones que tienen el 523 del 2023, pero de cualquier despacho del país que esté en Nexus. Vemos cómo nos trae 24 resultados. Una opción es venir y buscar acá el despacho que yo quiero, pero lo ideal es hacerla de manera directa acá. Uno viene, voy a limpiar la consulta, y como yo tengo que es un voto del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicochea o del Segundo Circuito, lo busco acá, el despacho que yo requiero, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, lo selecciono. Digo, ¿cuál es el número del voto? El 523 y el año del 2023. De esta manera, vemos cómo va de manera directa al voto que yo requiero, y ya puedo llegar y trabajar con él. ¿Qué opciones tengo acá? Tengo la opción de, como les decía anteriormente, este ícono, la I, el ícono azul, me presenta todos aquellos temas que el analista del centro de información identificó que se abordaron en esta sentencia, y los temas y subtemas que se abordan en esta sentencia los vemos al presionar este clic. Al ingresar a la sentencia, ya yo ingreso, vemos esos contenidos de interés, esos temas y subtemas, el extracto asociado a ello, vemos la resolución completa, y además, acá tenemos las opciones de descargar, enviar por correo electrónico o imprimir. En este caso, nos sale la normativa internacional que se aborda en este documento. En otras ocasiones, les va a salir las sentencias similares relacionadas, o les va a salir la normativa nacional aplicada a este documento. Entonces, esta es, digamos, la forma en que se presenta la información en NEX. Ahora bien, si lo que ustedes tienen o requieren es una circular de la Secretaría de la Corte, es similar, o un acta de corte plena, es similar a la forma que lo estoy haciendo acá. Escojo en este caso, ya sería circular de la Secretaría de la Corte, que sea la número 39 del año 2024, le doy Enter, me va a traer esa información. Esta es la forma en que se realiza lo que se denomina la búsqueda por número y número de circular. Y como les digo, ya hace una mezcla de varios de estos criterios que tenemos acá. Lo que significa que una búsqueda puede usted irla delimitando, utilizando todos estos criterios. La búsqueda por tema. En caso de requerir un tema específico, ingresamos, como les dije anteriormente, tenemos varias formas de hacer este tipo de búsqueda. Una de ellas es aquí, en el campo donde dice tema descriptor, ingresamos el dato que requerimos. Y NEX nos va a ir dando algunos tips o algunos nos va presentando para que podamos seleccionar. Por ejemplo, requiere información relacionada con el principio de legalidad. Entonces, vemos que aquí yo voy escribiendo principio de legalidad y ya me salen varias opciones. Entonces, selecciono principio de legalidad, le doy buscar o le doy enter y NEX me va a traer todos aquellos resultados relacionados con el principio de legalidad. Nótese que nos va a salir de la sala segunda, el tribunal contencioso, nos va a traer de toda la materia. Lo que se ha clasificado mediante el tema de principio de legalidad, pero que incorpora todas esas materias. Y a nosotros lo que nos interesa es la materia penal. Entonces, aquí donde les he comentado que podemos ir haciendo mezcla de los criterios. En este caso, lo que podemos hacer es escoger que la rama del derecho sea penal o bien un despacho determinado, si así se quisiera. Pero como no tengo un despacho que me interese de manera específica, escojo la rama del derecho y escribo acá penal. Entonces, ya delimito la búsqueda a que me van a salir acá solo aquellas resoluciones que están relacionadas con la materia penal. Como es el caso de esta resolución, vemos que ya aquí se aborda el principio de legalidad y sin existencia de prohibición respecto a la tenencia de perros de raza Rottweiler con fines de protección. Y así por el estilo, ya ustedes pueden ir viendo las resoluciones que sean de su interés. La opción de búsqueda por índice alfabético, que es esta que está acá un poco escondida, pero es una búsqueda para mi gusto un tanto práctica. Esta búsqueda tiene la particularidad que se selecciona el tesauro que se quiere. En el Poder Judicial tenemos varios, las salas tienen sus propios tesauros y el Centro de Información Jurisprudencial, que es para el que trabajo, tenemos también nuestro propio tesauro. Para el ejemplo, voy a tomar en cuenta el tesauro del centro. Acá empezamos a digitar, por ejemplo, en este caso lo que me interesa es obtener información relacionada con el concurso ideal. Entonces, en búsqueda, dígito concurso ideal. Vemos como ya Nexus me hace aquí una, me pone algunas opciones, escojo concurso ideal y tengo dos opciones. O ir directamente a las sentencias, que ya me salen 520 resultados, insisto, donde yo puedo empezar a ver mediante este ícono de forma específica, si bien es cierto, es un concurso ideal, cuáles son los subtemas asociados a ellos. O bien empezar por medio de estos filtros a seleccionar la información. Esa es una forma. Esa es una forma. Sin embargo, si me voy a ver restrictores, esta forma nos presenta una nueva pantalla, donde ya ustedes pueden ir observando todos los temas asociados, perdón, todos los subtemas asociados al tema de concurso ideal. Vemos como aquí nos sale toda aquella información, si lo que uno busca, yo busco el subtema que requiera, le doy clic y me va a abrir la pantalla donde me sale la sentencia o sentencias asociadas a ese subtema, a ese tema y subtema que he elegido. Ahora bien, en este momento tal vez yo no tenga el tiempo para empezar a ver cada una de ellas, pero me interesa llevarme esta información para luego analizarla. Entonces, yo vengo y selecciono acá copiar ventana, le doy clic en copiar ventana, eso significa que estoy copiando toda esta información, le doy a aceptar, vengo tal vez, qué sé yo, a... A Word, abro un documento en Word, le doy pegar y vemos como Nexus me lleva toda la información asociada a ese concurso ideal, donde yo puedo guardarlo y posteriormente llegar y ingresar dándole clic, control clic, sobre donde dice ver sentencias. Entonces, esta es una forma y muy práctica, pensaría yo, que nos puede servir para efectos de hacer búsquedas por tema y subtema. Otra forma de búsqueda de temas y subtemas puede ser a través del índice temático que pueden ingresar en esta opción que tenemos al lado derecho de la pantalla o bien en el menú superior. En este caso, vamos a ver, en este caso, lo que se hace es ingresar a las carpetas y ustedes van buscando la información que requieran a través de las diferentes pestañitas que se van abriendo en Nexus. Vemos que al final nos lleva a la misma pantalla que les mostré anteriormente en el índice alfabético. Por último, existe otro tipo de búsqueda que es muy útil, que es la búsqueda por norma. Por ejemplo, ustedes requieren de la norma 4573 del artículo 212, perdón, número de norma, acá yo puedo poner el número de norma o puedo poner e indicar acá que es el código penal o código procesal penal, el que ustedes quieran. Yo siempre me voy directo al número de la norma, pero ya eso es cuestión de gustos. En este caso, Nexus nos va a traer todas aquellas resoluciones que desde el centro fueron analizadas y se fueron digitadas o por lo menos asociadas a las resoluciones con estos números de normas. Entonces, vemos como acá nos trae 277 resoluciones que al abrir la sentencia y hacer la búsqueda de citas de legislación y doctrina, vemos como a la ley 4573, que es el código penal, nos, en esta resolución se hace, se menciona o se aplica al artículo 212 y el 209. Si quisiéramos ir a ver qué dice este artículo, aquí hay una vinculación con la Procuraduría General de la República y nos trae el texto de la norma. Entonces, vemos que esta es una búsqueda muy práctica cuando se quiere buscar las soluciones asociadas directamente a un artículo o a una norma en específico. Por último, es importante destacar que para utilizar Nexus no se requiere tener un usuario o contraseña, es decir, Nexus, como vieron ustedes, es de acceso público. Puedo usarlo sin necesidad de tener un usuario. Sin embargo, existe una opción que sería a través de este ícono que se representa acá como una persona, donde yo me puedo registrar. Lo único que tienen que hacer es poner un correo electrónico y una contraseña. El estar registrado, vemos acá como ya yo estoy previamente registrada, le doy a ingresar, me permite habilitar una serie de servicios que son de interés. ¿Cómo lo es? El poder cambiar la contraseña, el poder tener mis favoritos o tener una cesta. ¿Qué significa esto? Esto significa que ante una consulta que yo puedo tener previamente establecida acá, digamos, concurso ideal, que era el que estábamos haciendo ahora. Ante una búsqueda, yo puedo llegar, vemos cómo se habilita acá esta estrella y este buzón. Esto nos permite que ya sea que yo llegue y tome una consulta y empiece a seleccionar una a una o a seleccionar toda la información. Eso depende de lo que se quiera y acá las estoy seleccionando y puedo mandarlo al buzón de favoritos. El buzón de favoritos, ahí puedo ir guardando todas aquellas resoluciones que son de mi interés y que las utilizo cotidianamente. Como vemos, yo puedo ingresar acá estas dos resoluciones y las voy a enviar a una de las carpetas que tengo acá. Vamos a hacerlo para que me quede bien, abuso de autoridad, que es uno de los ejemplos que tengo ahí, abuso de autoridad. Selecciono que sean, por ejemplo, de la sala tercera y selecciono, en este caso, estas dos me interesan, que son de uso continuo. Le doy clic en la estrellita, la guardo aquí donde dice la carpeta de abuso de autoridad y le doy agregar. Vemos cómo ya guardé en mi buzón esas dos resoluciones. Ahora bien, también podría ser que me interese compartir esta información, que esta información no sea porque sea de uso cotidiano, sino porque para la investigación que estoy haciendo estoy buscando diferente información y me interesa luego revisar todas estas resoluciones, a ver cuál de ellas me sirven y cuál no. Vamos a quitarle aquí el filtro de la sala. Vengo y digo, bueno, me interesa analizar esta de la sala constitucional por acá. Sigo viendo y me digo, esta de la sala tercera, esta del tribunal de casación. Una vez que las selecciono, pero quiero verlas después, las puedo enviar a la sexta. A la sexta, en este caso, digamos que es para el curso de derecho penal, que tengo que hacer un trabajo de abuso de autoridad. Las envío ahí y luego puedo ingresar a verlas. Yo ingreso a las carpetas. Aquí, si me voy a favoritos, me encuentro en abuso de autoridad las sentencias que envié. Y ahí las puedo tener siempre para mi consulta. Puedo eliminarlas. Es como mi repositorio de información. Si quiero ir ver las que mandé a la sexta para luego revisarlas, vemos cómo acá me aparecen, creo que lo metí en curso de derecho penal. Vemos cómo me aparecen las resoluciones que seleccioné. Y aquí, además de poderlas, irlos revisando una a una y ver cuál me sirve y cuál no, puedo eliminarlas, puedo ver aquí los temas que se refieren y demás. Tiene una particularidad que yo esto puedo exportarlo o importarlo. ¿Qué significa? Que todo ese conjunto de resoluciones puedo exportarlos a un archivo, el cual se lo puedo enviar a una persona, sea un compañero, compañera a clases, o sea, a mis alumnos, para que ellos o ellas, por la opción de importar carpeta, la incorporen a su propio Nexus. Entonces, estas son las facilidades que tiene el estar registrado a Nexus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!